Estamos con Nixon, un hombre de los que más trabaja en la música típica dominicana en este momento. ¿Está en vacaciones? ¿Vacaciones o obligatorias? Obligatorias, ¿no? De verdad, esto es algo que no agarró a todos. Sí, sí. Pero hay que echar el pleito. Hay que aceptarlo, lo que Dios manda, lo que viene del destino. Con lo que Dios permite. Lo que Dios permite. Porque él no es que lo crea. Él no es que crea eso. Porque hay gente que dice, cosas de Dios, no, 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 eso no son cosas de Dios. Dios no hace nada que le haga daño a su hijo. Exactamente. Dios no hace nada. No, no, yo creo que estos son movimientos del mundo. Movimientos del mundo, cosas que hacemos nosotros el hombre, que somos los que vamos a destruir el mundo. Que no estamos destruyendo nosotros mismos. Nosotros mismos. Dios lo que hace es que permite para que se den cuenta que las cosas malas no se deben hacer. Y lo permite. Hay que, caramba, lamentablemente, no solamente Víctor, Víctor. La gente dirá, Víctor, Víctor fallece. Se han fallecido 962 dominicanos. Y Víctor no es el mejor. Cada uno de los que han fallecido son importantes porque es un ser humano y cada ser humano vale. Igual, lo que pasa es que hay personas con trayectorias diferentes que son noticias y que han hecho mucho por la sociedad y duele un poquito más. Perfecto. Así es, paz a los restos de todo el que ha fallecido. Aquí que son 962, pero tenemos en Estados Unidos, superó ayer 139 mil fallecidos. ¿Oh, sí? En Estados Unidos. Ciento treinta y nueve mil fallecidos en todos los Estados Unidos. Quiere decir que tenemos en este momento casi 600 mil personas fallecidas en el mundo. Y esto es en serio. Nixon, hay muchas cosas que han cambiado. Ahorita yo estuve haciendo un comentario sobre lo que es los seguidores de la música típica. Que lamentablemente, antes de esto, no podíamos ver lo dicho porque esto ha desenmascarado las verdades que hicieron que la música típica llegara a un momento dado, que había que trabajarla más y nos sacrificábamos más y había menos público. Porque habían personas dentro de la música típica que estaban haciendo daño. Se metían como empresarios a comprarle una fiesta a Nixon Román. No quería darle más de tanto. Pero sin embargo, cuando hacía la fiesta, se ganaba él cinco veces lo que te daba a ti. Entonces, en ese momento, el más beneficiado era él. Pero en ese momento, lo que estaba haciendo era sacrificando un público que iba por ti. Que era tú el que jalaba a ese público. Entonces, se sacrificaba ese público y ese público no volvía a donde ti. Y llegó un momento en que el mismo músico estaba perdiendo cuando se presentaba en cierta fiesta porque el que lo contrató no se percataba de que el público quedara satisfecho. Llegó ese momento. Viene esta pandemia y entonces termina de desarropar ese mal que le estaban haciendo muchos empresarios, muchos dueños de negocios. Hay muchos de ellos que son conscientes. Pero había muchos de ellos que te contrataban a ti. Pedían 500 pesos de entrada. Pero cuando tú entrabas ahí para estar cerca tuyo, había que comprar un litro de 10 mil. O si no, pagar 500 por una mesa y eso te hacía daño. Porque tus seguidores quizás, hay dos o tres que tienen... Coge miedo, coge miedo. No, no, hay dos o tres que tienen cuatro, pero una gran parte de los seguidores típicos. Para poder asistir toda la semana a una fiesta, tenemos que tratarlo suave. Y hasta el que tiene dinero también se queja. Tenemos que cogerlo, tomarlo suave y llevarlo suave porque no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Claro que sí. Y eso nos hizo un poquito de daño. Ahora, esta pandemia quizás no haga bien en un sentido. Todas las cosas malas sacan al final un bien. ¿Es posible que vayan a quedar o quedaremos la gente que estamos preparados para esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como tú dices, que después de algo malo viene lo bueno. Algo bueno no le saca. Algo bueno le saca a la pandemia. A todo lo que pasa en el mundo. Ahora en este caso, la pandemia del COVID que está arropando el mundo. En el caso de nosotros los músicos, los artistas dominicanos del mundo, estamos un poquito estancados. Son los más golpeados. Los más afectados, los más golpeados. Los más golpeados en la clase artística. Ahora mismo, incluyéndonos nosotros los artistas, los músicos, los DJs, los dueños de discotecas, los de bares, los que trabajan, hasta los que limpian. Los que venden hot dogs en la calle de noche. Los que venden hot dogs, los cheepers, hamburgueses, después de que uno sale de la fiesta. Todo eso afecta. Es una cadena. Es una cadena que esa masa que hablamos. Está pasando la decair. Está pasando la decair. Es difícil el caso. Es difícil. Porque la gente, por ejemplo, en la música típica hay un promedio de reconocido. Reconocido y no reconocido. Vamos a poner 25 agrupaciones. 30. Típica. Sí. Vamos a poner 30. Esa 30, de esa 30, dependen 15 personas de cada una. Perfectamente. 15 y quizás un poquito 17, 18, 20. Sí, sí. Y directamente 20 personas. De mí, 15, dependen de mí. 15. De la música nada más, del negocio de la música. Son 900 personas que tenemos en la música típica. Solamente la música típica es reconocido. Sí. Porque el país está lleno de grupitos. Excelente gente que sabe tocar, pero sin quien lo ayude, quien lo destaque. Sí, sí. Están en campos. Sí. Personas que no tienen recursos económicos. Y siguen tocando, pero también. Entonces, deben de haber 100 grupos en el Cibao. Sí, sí. Entonces, de 15 personas, estamos hablando de 1,500 personas. Sí. Que no han vuelto a ver a Linda hace cuatro o cinco meses. No, y más el área de la música, que el músico vive del día a día. Correcto, es verdad. Tú toca hoy. Es que no hay tanto dinero. Tú toca hoy y tú cobraste. Es que no hay tanto dinero por el medio. Y no hay tanto dinero por el medio. El músico cobró hoy, ya se lo bebe la misma noche. Muchísimo de ellos. Otro no, otros son hogareños, se los llevan para su casa, se organizan. Tengo la vida. Otros tienen su punto, que dicen que no, que yo tengo familia, que guardan lo de ellos. Pero el 80% de los músicos. Le gusta su música y la música conlleva. Del que vive en el medio, no nada más los músicos, los DJs. Sí, es verdad. Los que andan en el medio, se beben su trayito. Tú sabes que cada quien se dedica a trabajar lo que le gusta, entonces, pero también ahí, la persona que es un poquito chivirico y sin vergüenza, siempre se va por ese lado. No, yo trabajo en una discoteca. No, yo trabajo en Rancho Merengue, yo trabajo en Montevar, y se va por ahí, como por esa línea. Claro, porque aquí hay que andar los tragos. Exactamente. Que las mujeres. El que es muy cómeloles, no, yo trabajo en la comida. Yo trabajo en la chica. Sí, yo trabajo en la chica. Yo le ayudo a hacer cueco, pero no, es que le gusta su cueco. Y se lleva para el libro, para su casa. Sí, claro, claro. Nosotros, en este momento, la música típica, principalmente, porque este programa es directo, de la música típica, la bachata, el merengue, hacemos todo, pero somos fieles defensores de la música típica. Sabemos lo que estamos pasando. El pasado domingo quisimos hacer un cuarteto. Estamos, estábamos, luego de las elecciones, planeamos comenzar a hacer cuartetos en diferentes lugares con 10 personas, 10 personas que, merengueros, que quisieran. Allí en casa íbamos a hacer uno, en el patio, en la casa, preparamos, qué sé yo, pero qué pasa con esto, esto que ha vuelto para atrás. Luego de las elecciones pensábamos que venían más contagios, pero que no iba a ser así y de esa manera, y nos ha hecho echar para atrás en las decisiones del junte de personas. Lo íbamos a comenzar a hacer con 10 personas para comenzar a incentivar a los seguidores de la música típica. Para mantener vivo el espíritu de lo que es un acordeón, lo íbamos a hacer sin equipo, sin equipo de amplificación, a mano pelada, a mano pelada, tamborero, guira, con un bajo, una plantica de bajo pequeña y se hace una fiesta, una tarde y se degusta. Sí, entonces lo podríamos hacer aquí en Santiago, día por día, no quiere decir que los músicos sean de patio, eso no quiere decir. Hay músicos que son tan privones que dicen, no, yo no voy, pero que esto no está para ser privón, esto está para mantener un ánimo vivo hasta que podamos ver qué es lo que va a pasar en el ámbito de la música. Y podemos también, por ejemplo, tú tienes un tamborero, como acabamos de decir, el tamborero tiene mucho que no vea linda, pero si tú con unos amigos tú le puedes conseguir 15 o 20 mil pesos en mes, día 2 mil o día 3 mil, tú mismo aunque tú no ganes tanto, tú te sientes un poquito bien, porque le estás comiendo. Entonces no debemos olvidarnos de eso, que esa es la idea, un guirero que tiene mucho tiempo, Nixon aquí presente, quizás no tiene la misma dificultad económica que tiene su guirero o su tamborero, porque tú has sido un tipo trabajador, empresario, el dinero quizás lo has sabido poner, aunque no sea mucho, pero lo has sabido colocar en un lugar que deje alguito. Ahora mismo hay que decirlo, ahora mismo estamos trabajando. Dilo, dilo tú mismo, dilo tú mismo, dilo tú mismo, hay que decirlo. No, 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 claro, claro, yo siempre tengo una alternativa, siempre, yo he trabajado desde siempre con algo, mira yo he tenido muchísimos negocios, que ustedes, que mucha gente no sabe, si yo no se lo menciono, porque. Tú eres popular en la renta de vehículos, eso lo sabe todo el mundo. No, porque tengo como 9 años ya rentando vehículos, ya yo tengo 9 años ya rentando en el negocio de la renta. Buenos vehículos. Y, sí, buenos vehículos, gracias a Dios, pero ahora estoy, tengo un restaurante. Vábelo ahí, atención, véalo ahí. Sí, o sea, son típicos restaurantes, eso está en las colinas ahí, y es algo que llegó, que fue Dios que me lo puso en el camino, porque yo pensaba poner otro negocio, estaba detrás de, 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 yo iba a poner. Ah, pero mira, 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 mira. Yo iba a poner un lavadero, era. Ah, bueno, mira, mira. Oh, sí, así. Oh, yeah. Eso fue el chivito de ahorita. Eso, ese fue el chivito, ese fue el chivito de ahorita. Dame a su casa y a la mía, dígale que no, que no vamos. ¿Quién va a comer de que morito de cuándole? No, 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 con chivo, con chivo. Un chivito ahí preparado para hoy. Hay un chivito para hoy, que precisamente, porque yo tengo un equipo de trabajo muy bueno, de unos muchachos que trabajan muy bien en la cocina, pero el chivo de los sábados lo hago yo. Mucha gente sabe que soy yo que hago mi chivo, lo sazono el día antes y los, y el chivo le digo, déjamelo a mí, porque hay muchos amigos, mira, eso era, eso fue ahorita, eso era yo ahorita, antes de, antes de ponerme este traje. Ok. Mira, el, el, la, mucha gente sabe que, que a mí me sale bien el chivo. Sí, eso no a todo el mundo le sale. Yo le tengo, yo le tengo un truquito y sé cómo fregarlo. Y son caballaditas, pero uno le esconde. Caballaditas, eso es en tontería, pero exactamente, son truquitos que siempre me sale igual en todos lados, yo lo hago en tu casa, en mi casa, en Nueva York, aquí donde quiera y me sale el mismo sabor. No importa qué paila sea. No importa qué paila sea, eso es el toque que se pone. Entonces, como tengo esa particularidad ya de que a la gente le gusta como yo, me sale el chivo, los sábados me he comprometido yo a cocinarlo, que yo me meto en la cocina, eso sí que se coge más calor que el diablo. Pero. Y cocina con cerveza. Pero yo, pero yo le echo vino y cerveza. Yo ahí, ahí. Pero también tú. Ah, la cervecita al final. Sí, lo que queda. Lo que queda, yo le echo una cerveza entera, un poquito y un cuartillo que. Porque no queda bien el chivo. Para el calor. Y que no queda bien el chivo si tú no te ves. No queda bien. Y Fefita me dijo en estos días, pero ven acá mi niño, si la cerveza es para el chivo, ¿por qué tú te la bebes? Le digo, mamá, ayúdeme ahí. Con ese calor que uno coge en la cocina. Y cómo te está yendo. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dónde que está directamente? Negocio próspero. Repite. Está en la avenida Las Colinas, esquina 41, Plaza Montreal. Salud, mi hija. La avenida Las Colinas. La avenida Las Colinas es la que sale detrás de Jumbo. Sí, yo sé. La que colina con Jumbo y frente. Y la 41 que sale por donde era Patrón Verde, al final, en la esquina, una plaza nueva. Entonces, ¿hay una plaza nueva ahí? Ahí es que está el restaurante. Ahí es que está el restaurante. Yo estaba equivocado, porque ahí estaba el mini Marquez Peña. En el frente. Es que tú estás. En el frente de la plaza. Ah, ok. Está el mini Marquez Peña. Ah, ok. Atención. Atención. Ya lo saben. Sazón típico. Sazón típico restaurante. Sí. Vaya. Santísimo Dios. A rejuparse a los dedos. Bueno, ¿y quién es el encargado de publicidad allá? ¿De publicidad? ¿Quién es? Yolanda. La esposa. No, ya tenemos. Señores, yo me estaba quejando de los comers y algo. Ya tenemos uno. Ya tenemos un restaurante. Ya estamos seguros que en esta pandemia, por necesidades que existan. Atención, producción. Por necesidades que existan en esta pandemia. Por hambre. No se va a pasar hambre. No se va a pasar hambre. Por hambre no hay problema. Tenemos un restaurante. Ya en el... Vamos a ver si... Sí, con ese chivo del sábado. Una comida exquisita. Bueno, qué bueno. Y buena y con calidad. Nixon, en este momento, en estos días, tu hermano Raúl tiró un tema que se llama la cuarentena. Sí, sí. Muy buen tema. Tú, por el lado tuyo, no has hecho nada ahora en esto. Bueno, mira, realmente me he olvidado un poquito. O sea, no me he olvidado. Tengo unos temas que lo pienso grabar ya más adelante porque me he enfocado un poquito más en mi negocio. Como está iniciando. Estoy iniciando. Me he enfocado un poquito más en el negocio de la comida, que tengo de la comida. Y ahora, con la renta car, que llegaron los viajantes, también eso estaba parado también. Eso también estaba en el suelo. Entonces, pensando en lo económico, porque yo soy un hombre de familia, necesito echar para adelante, sea como sea. Ahora mismo sabemos que la música... Yo escucho a muchos músicos y veo que están grabando y no está mal, no está mal, pero que ellos nada más tienen esa opción. Yo no, yo tengo otra opción. Otros me critican y me dicen, no, pero sí, pero ahora mismo, por más que yo quiera grabar y quiera grabar y sonar, no voy a tocar. O sea, que hay que estar en la realidad. Sí, pero hay una cosa, tú tienes una trayectoria, hay personas que están aprovechando el momento para hacer una trayectoria. Porque acuérdate, recuerda que en este momento, para muchos músicos pequeños, es el único momento de poder sonar, porque los grandes no están sonando. Entonces, aprovechan, tú tienes la ventaja de que tú tienes ahora mismo un restaurante, también tienes la renta car y podrías tener otro negocio por ahí. Pero ellos que no tienen, aprovechan este momento de que tú estás en otra cosa y pueden poner un tema a sonar y llamar a la atención. Acuérdate, por ejemplo, en la bachata. Ahora mismo, Antonio Santos nos ha dicho, yo estoy aquí. Raulín te ha escondido. Luis Vargas no se menciona. Sacaría nadie lo escucha. El varón te ha escondido. El Luis Martínez nadie lo ve. Entonces, ¿qué hacen los pequeños? Como no se están dejando ver, los que no nos dejan subir, nos dejaron el borde del mar arriba, limpio, los que estamos abajo. Vamos a aprovechar para subir, para que la gente nos vea. Entonces, es una oportunidad para los pequeños, que sabemos que no van a tocar, pero pueden hacerse populares en la radio. Sí, claro. Yo no lo critico por nada. No, no, si no es que a ellos sí les conviene. A ellos les conviene. Y obviamente también no tienen otra opción. Otro medio y tienen que seguir luchando por lo que saben. Sí, yo tengo unos temas, tengo unos temas, tengo un tema ahí que me hizo el maestro Landestoy, un arreglo Landestoy, que lo tengo ahí engavetadito. Tengo otro tema, otro arreglo que hice yo en casa, que lo tengo ahí. No lo he soltado ni por las redes, ni he dado opiniones porque pienso grabarlo. Ahora ya cuando la cosa está mejorando, entonces me meto al estudio, grabamos y para la calle. Tú sabes que ustedes tienen un tema en la agrupación, que si los gobiernos de este país apoyaran, dejaran de estar apoyando a quien trabaja para ellos, por ejemplo. Nosotros vamos a salir de un gobierno del PLD. Bueno o malo es un problema de ellos, nosotros no hablamos de política. El que es PLDista entiende que es bueno, el que es PRMista dice que es malo. Cuando venga el PRM, los PLDistas van a encontrar que es malo y lo del PRM que es bueno. Aquí hay que nombrar casi 200 mil personas en su casa sentado con una botella. Y no es el PRM nada más ni el PLD. Es todo el que gane lo va a hacer. Porque hay personas que hacen política con ese propósito. Que se me nombre y se me pongan 100 mil pesos. Con eso yo resuelvo. Hasta que no venga un gobierno que apoye realmente el folclor, los que hacemos televisión, los que hacen radio. Por ejemplo, si tú tienes un presupuesto de 10 mil millones de pesos y tú lo que haces es que solamente le pones comerciales a quien dice que el PRM es bueno. Solamente al que dice que Abinader es bueno, tú nada más le pones comerciales. Tú no estás siendo bueno, justo. Vamos a ponerle un comercial a fulano de tal que hace un programa de música típica en la capital. Vamos a ponerle un comercial de la lotería. Fulano de tal que en Puerto Plata tiene un programa bonito que es educativo. Para que esa persona pueda seguir llevando el mensaje. Para que el mensaje siga. Pero no, solamente el comercial del Palacio Nacional viene para el que dice que el gobierno inauguró esta semana. Que el jefe, el ministro de qué sé yo qué es un hombre trabajador. Entonces, si nosotros no nos ayudamos nosotros mismos. Ahí están los músicos. Por ejemplo, en este momento, nadie se ha acordado de ello. No hay vida. No hay vida. Y nosotros deberíamos de tener. La música debería de ser diferente. Tú tienes un tema que se llama Te Ofrezco. Te Ofrezco. Ese tema es el tema más lindo que han hecho en los últimos años. Aparte de mi café de dotado, que también es un tema lindo. Hay muchos temas lindos, pero incluimos el tuyo en ese paquete. Que puede ser el uno, el dos o el tres, el tuyo. No importa el lugar donde esté. Ese tema es lindo. Sin embargo, no hay forma de cómo el país lo puede escuchar. Porque todo el mundo trabaja por su dinero. Nadie trabaja gratis. A nadie se le ayuda. Y tenemos un tema lindo. Si usted lo puede bajar ahora mismo en las redes. Te Ofrezco de Nixon Román. Usted se va a dar cuenta de lo que es un tema precioso. Pero lamentablemente aquí solo se piensa en lo de cada quien. Aquí un político viene. Yo escuché que anda una lista de locutores de Santiago ahí. Que le van a poner 25 mil pesos a cada uno. Vea que desgracia. Entonces criticando a los que están cobrando ahora. Ajá. Que hay locutores en Santiago que cobran 63 mil pesos. Bueno, si ahora viene otro y le quita el suelo. Entonces, ¿para dónde vamos si seguimos así? Es lo mismo. Lo único que usted tiene que tratar es preocuparse por lo que usted hace hacerlo bien. Pero si tuviésemos, si tuviéramos más ayuda, nosotros lo tuviéramos mejor. Tuviéramos mejor. Porque ahora mismo pudiéramos repartir más dinero. Si nosotros en este país lográramos quitar todos esos sueldos. Que son para gente que está sentado, que trabajó por un partido. Y que lo han hecho todo. Nosotros pudiéramos ayudar un poquito más al dominicano. Ahora mismo los músicos típicos. Me imagino, estuvimos hablando en un programa hace dos o tres días. De que los músicos típicos deben de estar pasando los de abajo. Los líderes mayormente siempre tienen otras entraditas. Una gran parte, hay muchos que no. Pero los de abajo. El manboy, el chofer del camión, el chofer de la guagua, el guirero. Todo el que tiene que ver con la música típica. Está pasando mucho trabajo. Ese tema te ofrezco. Yo le invito a usted a que lo baje y lo escuche. Vamos allá. Vamos allá y volvemos en un momento con Nixon Román. Él va a estar ahí. Estamos conversando aquí con Nixon Román, de la dinastía Román. Su hermano Raúl Román, uno de los maestros, la mayoría de arreglos que se están haciendo en los últimos diez años. O diez. Una gran parte son de Raúl Román, tu hermano. De Raúl. Y qué hablar, qué decir de Rafaelito Román. Aquí faltaría tiempo para hablar de Rafaelito. Y aquí tenemos el joven, el chivirico de la familia. Sí, el chivirico que se ha mantenido es uno de los grupos que, no porque está aquí, porque usted sabe lo que estoy diciendo. Se ha mantenido tocando como ninguna otra agrupación. Vamos, estamos hablando detrás de la pandemia. Se ha mantenido tocando día por día aquí en República Dominicana. Y si hace gira, Estados Unidos también va mucha gente a la fiesta de él y mucha gente compra, confiado en que la gente va a ir. Porque eso es otra cosa. El dueño del negocio le compra a quien sabe que le va a dejar beneficio. Si no, no le compra. Si no, no compra. Entonces Nixon tiene la particularidad que cuando va a Estados Unidos, la gente le compra y el tipo está cómodo. Aquí en República Dominicana, por eso es que es para adelante que va, porque en República Dominicana no hay la mayoría de fiestas privadas. Tú tienes muchas fiestas privadas. Ah, sí, sí, sí. Nosotros tenemos la, diríamos que más que la suerte de tener unos seguidores buenos. Lo que pasa es que la agrupación tuya es diferente. La agrupación tuya tiene un brillito. Un brillito que en las fiestas privadas tú tienes, tú toca merengue derecho y toca merengue moderno. Sí. Tú no diferencias, no al público, al seguidor. Tú sabes cómo tratarlo. Hay personas que quieren. Tú le das la oportunidad a todos, el que le gusta, el que quiere una fiesta de merengue derecho, tú vienes de la mejor escuela. Claro, claro. Merengue derecho que son con un brillito que suenan como deben de sonar. Suenan como, nosotros tratamos de hacer el merengue derecho original. El merengue derecho original es lo primero. Tratamos de hacerlo y ya los temas modernos también le tenemos un toquecito a los temas modernos. Para la juventud. Para la juventud. Pero, aparte de todo, nosotros hacemos bachatas. También. Nosotros hacemos baladas. Hacemos salsa. Hacemos todo lo que son, todo lo que la gente pide. Y si esta situación sigue así. Y hay gente en fiestas que me pide hasta mangulina. Una mangulina. Una mangulina. Casi está terminando, finalizando el programa. Según tú, ¿cómo sería el inicio otra vez, de vuelta a los escenarios? Yo creo que sería poquito a poquito. Esto ya cuando la vacuna exista. Cuando la vacuna exista. Entonces sería de a poquito. Que la gente tenga. Porque la gente todavía va a tener miedo. visitar mucha gente en los lugares. Aunque ya hay mucha gente acostumbrada ya. De que la pandemia existe. Y de que ellos no le dan el virus. Sí, que se están acostumbrando, pero le da ahorita. Pero le da ahorita. Entonces, como esto está caminando de esa manera. Yo pienso que cuando. Exista la vacuna. La vacuna que ingresemos ya. Que ya se enferme todo el mundo. Que yo me enferme y vaya al otro día estoy en mi casa. A trabajar y todo eso. Ya vamos a estar un poquito. Pero ahí viene la situación de que los dueños de negocios. No van a contratar un grupo. Porque no van a poder llevar cierta cantidad de gente. Y vamos a empezar de chiquito. Vamos a empezar de chiquito. Ok. Entonces ya empezan los músicos a tocar. Que con pocos músicos. Que a cuarteto. Sí, pero comenzamos. Que es lo más importante. Comenzar. Comenzar es lo más importante. Nixon, gracias por estar con nosotros en este conversatorio. De lo que es la música típica. Y de lo que es la vida en este momento en República Dominicana. Para toda nuestra gente. Saludos para el equipo. Para el equipo de Merengueando. Caramba, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Solangi. Luisito. ¿Con miedo? Sí. No, no, no. Tranquilo. Vamos a esperar a que venga. Luisito anda de corredera. Luisito anda corriendo. Saludos y bendiciones para todo el equipo. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo sé. Desde que Poeta me llamó. Eso fue. Yo le dije Poeta. No, usted sabe que yo siempre estoy dispuesto. Vamos a repetir el nombre del restaurante. Del restaurante. Son típicos restaurantes. En la 41 esquina Las Colinas. Las Colinas, esquina 41. Las Colinas, esquina 41. Cuando usted viene entrando a Santiago, esa es donde estaba Patrón Vergo. Usted entra por ahí. Y allá al final. Al final. De la calle Enchota. Ahí es. O entrando frente a Valdón. Y si usted quiere, entra por Plaza Virginia, frente a Valdón, donde está la bomba, cerca de Lobera, usted entra por ahí y a dos esquinas va a tener el restaurante. El restaurante. Y si entra por el supermercado, al final de la calle casi, ahí está el restaurante. Ahí está el restaurante. O sea, son típicos restaurantes. Ese anuncio cuesta. Señores, gracias. Cuesta un chivo para los otros sábados. Sí, un chivo. Buenas tardes. Cuesta un chivo para los otros sábados.